Oye niña bonita, niña de mi vida, si supieras que me muero con un beso en tu boquita. Oye niña bonita, niña de mi vida, cada vez que yo te veo, mi corazón se me quita. ¿Cómo están? Bienvenidos a Magali TV. Hay algunos que están buscando chamba como locos. Están recurseándose ahora que le cerraron programa en otro lado. Miren pues. Paterazo. Gracias. En boca de todos, todos eran pateros ahí. Aprendido, ¿no? Aprendido. Buena lección, buena lección. Mira, como que viene acá a recursearse y mírale las zapatillas que trae. Ajá, ¿has visto? Son puchi, Gucci. No ensucies tanto tu Gucci. Ajá, 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 bueno.